Las autoridades rusas detuvieron el sábado a más de 700 personas durante manifestaciones contra la movilización de reservistas para combatir en Ucrania, ordenada esta semana por el presidente Vladimir Putin. Según OBD Info, una organización especializada en el recuento de arrestos, al menos 707 personas ya fueron detenidas en 32 ciudades de toda Rusia, más de la mitad en Moscú. La mayoría de los manifestantes presentes deambulaban o permanecían quietos de forma individual o por grupos pequeños para evitar ser detectados y detenidos por la policía. En San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, la AFP, vio como la policía se llevaba a una treintena de personas a bordo de un autobús del cuerpo de seguridad. También allí los manifestantes intentaban protestar discretamente. El miércoles, cuando el presidente ruso anunció la movilización de reservistas, cerca de 1.400 manifestantes fueron detenidos en toda Rusia. Miles de personas han sido detenidas desde que empezó la operación militar en febrero.